Estás escuchando el Abracadabrante con Chema de los Ríos. Bien, pues suena una de nuestras sintonías de los viernes de esta sección llamada Cinerapia. Sí, me gusta cada vez más. Ah, Cinerapia. Además tengo que decirte que estoy recopilando en MP4 los programas, con su imagen, con la imagen que ponéis, con el tal. Estoy contando los programas, todavía no los tengo todos, entonces no sé, podría echar la cuenta rápida, pero me gusta encontrármelo para decirte exactamente cuántos programas llevamos colaborando. ¿Cuántos programas lleva la sección de cine? Te lo voy a decir en breve, la semana que viene. No, no, a partir de ahora Cinerapia. Cinerapia, pero la primera temporada fue sección de cine. Cinerapia se ha inculcado la segunda, ya cuando ha cogido... No tengo todo pensado ya para el marquetín. Realmente hay que decir que además el nombre queda proclamado esta semana. Estaba en suspenso, había que votarlo. ¡Me gusta! Sí, había que votarlo. Pero no íbamos a traer otras propuestas. Pero ¿dónde están? Cinerapia sigue sobre la mesa. Ya hemos votado. A mí me encanta, porque a mí me sirve. Además hoy lo vais a comprobar, que el nombre de Cinerapia nos va como niña. Yo tenía claro que Cristian iba a votar que sí, lógicamente era su propuesta, entonces la cosa estaba en que o tú o yo decidiéramos que sí, que era buen nombre. Es que lo es, lo que pasa es que no os gusta reconocerlo. Lo he decidido yo. Bueno, me gusta Cinerapia. Es que mola un montón. Sí, yo es que además hoy he pensado, mira qué bien que hoy vienen Cristian y Melania y podemos hacer Cinerapia. Mola, mola. Es verdad, más que un buen nombre es una cultura ya, lo vamos a implantar, porque es algo que estamos haciendo y yo creo que está bien. Yo creo que el cine nos funciona de terapia. Podría ser una especie de servicio público incluso. Perfectamente, de hecho. Bueno, si contestaras a los WhatsApp, sí. Qué manía, que no tengo aquí el WhatsApp, hombre, que ya siempre... Va a ser una rama de psicología esto. Es cuestión de cambiar de hábito. Hoy no haces un directo, hoy que... Ah, y es que estoy poco apetente. Estás poco apetente. Sí. ¿Y qué te hace estar inapetente? Sí, yo poco apetecible. Guau, qué rápido, así a bocajarro. Hombre, vamos a ver, sí, sí, te apetece. Sí, en realidad sí, porque para eso se llama Cinerapia. Si no, si fuera otra cosa, pues no, claro, no tendría sentido. Efectivamente. Pero bueno, pues, no sé, vengo de pasar unas semanas muy convulsas. Qué palabra tan bonita. Sí, la verdad que sí. Semana, ¿verdad? Sí. Semanas. Que he utilizado el plural muy bien utilizado, por otra parte. Sí, bueno, realmente la noticia es que estoy hablando con las personas pertinentes que mueven las ruedas de alguna manera, porque yo en realidad soy una ameba, no me muevo. Estoy hablando, he hablado con las personas pertinentes porque he tomado la decisión, me puse una fecha, llegó mi cumpleaños, que era la fecha, he tomado la decisión de abandonar la interpretación. De momento, lo que tenga que ver con lo artístico, he hablado con mi representante, he hablado con las personas con las que me estoy moviendo en espectáculos y tal. Y he tomado esa decisión, pero no de un día para otro, acabé la carrera hace ocho años y desde entonces ha sido unir a Madrid, venir, estar, intentar mantenerse. Bueno, yo entiendo que es una carrera de fondo, la teoría me la sabía desde el principio, pero no tengo las armas realmente para luchar en esa carrera de fondo porque es un gasto continuo. Hay que estar en Madrid, hay que relacionarse. Me gasté dinero en una formación que no me ha servido para nada porque no te la piden. Desde entonces, desde hace diez años, debo dinero a muchísima gente, dinero que no he devuelto y que esperaba poder devolver, como los créditos de Estados Unidos. Pero no ha sido posible porque no es posible. Entonces, dado que no tengo las armas y que tengo que priorizar supervivir, porque hay días que necesito supervivir, yo creo que ya todas las veces que he intentado volar, ir a Madrid, intentarlo, he siempre tenido que volver, me tengo que dar por aludido. Todo me está conduciendo y convenciendo y necesito apartarme un poco de todo lo que tenga que ver con lo artístico porque, como lo llevo muy dentro, me envenena. O sea, o es una sangre muy buena o es una sangre muy mala. Entonces, esa decisión he tomado y la tomé el día de mi cumpleaños y el día que me subía a las tablas, precisamente, con mamá. Pero ya me había puesto esa fecha. Yo he hecho todo lo posible para que llegara cualquier aliento que me supusiera un algo de energía para decir, venga, va, pues a esto te agarras y tiras. Pero no ha llegado nada y ha sido muy crítico todo, de verdad, muy crítico. Y como veo la estrella que me ha tocado, pues voy a hacer todo lo posible por pasarla bien. Porque así no la estoy pasando bien. Yo me rindo. Ajá. Ay, Dios mío, pero seguiremos haciendo cosas en la vida, ¿no? Sí, claro. O sea, aparta lo artístico por ahora que ya te digo yo que esto... Mis previsiones son entrar en un estanco. Está guay eso. ¿Entrar en un estanco? Sí, creo que... ¿Comprar tabaco? No, no, no. A trabajar, a trabajar. Creo que es la que más posibilidades tiene de momento por lo que yo he visto, parece ser. Bueno, ya te digo, Cristian, que ayer vimos... Ya no, porque se ha agafado, seguro lo he dicho. Pero ya has comunicado que tú tienes un compromiso importante los viernes a la una. Sí, sí, he comunicado que eso es un ingreso extra, desde luego, del que no puedo prescindir de ninguna de las maneras. Bueno, es verdad, fíjate, yo realmente iba a contarlo porque de alguna manera me hacía ilusión hacerlo en directo, ¿no? Retirarme en directo porque es como... Ya que no he conseguido que mi trabajo sea un espectáculo, vamos a ver si la partida lo es. Eso me gusta. Pero no es verdad, mira, te lo tengo que avisar, claro, porque no... Bueno, voy a hacer todo lo posible por tener trabajo cuanto antes a jornada completa, que ese era el fallo que cometía. Intentar seguir como un cabezón quitándome de otras cosas más básicas por un trabajo a media jornada que me... Bueno, en fin. Entonces, como va a ser a jornada completa, pues dispondré de mis horarios todo lo que pueda, pero... Dios mío, espero no tener que despedirme. Bueno, yo... Esto me dolería más todavía, ¿no? Madre mía de mi vida. Nos deja aquí con Cinerapia, que lo ha implantado él. O sea, tú ibas preparando el terreno ya, si es que no lo veis, que esto no es una cosa de un día para otro, no es un perrinche. Quizá ha llegado el momento de cambiarle el nombre a la sección. Yo creo. Sí. Ha durado, ha estado el tiempo que era necesario. Sí. Y yo creo que es momento... La podemos llamar In Memoriam, Cris. No, hombre, no, que yo... A ver, que no. No, no, hombre, no. Yo creo que ha habido señales, ¿no? Como que te dejaran tirado el blablacar en Madrid. Un montón, ¿verdad? Claro. Eso no. No, es broma, eso no. Sí. Pero vaya... Suena un poco maligno. A ver, yo estoy haciendo la noticia lo más grande y lo más determinante que puedo, o sea, diciéndoselo a las personas que tienen peso en mis condiciones laborales y todo esto, para tomármelo en serio. Porque yo sé que estoy enfadado con la profesión, eso no lo niego, pero por muchas cosas. O sea, que aunque yo coja energía y vuelva, la profesión va a ser la misma y eso me va a seguir enfadando. O sea, quiero decir que eso también está dentro. Claro. Por mucho que ocurra eso, están entrando con regalos. Ya es que les has conmovido a todos. Claro. Entonces... No te hagas ilusiones que tampoco son... Lo que pretendo es que no poder echarme atrás, porque ya si lo he dicho en público y se ha hecho tal, pues luego no puedo quedar como un niñato, ¿me entiendes? Bueno. Entonces, eso es lo que pretendo. Yo no conozco a nadie que no se haya tenido que comer sus palabras 40 veces en la vida. Ay, pues me gustaría... Bueno. Yo lo que estoy diciendo realmente es que desde ahora voy a mover cero energía en ese camino. O sea, no voy a mover, no voy a buscar, no voy a hacer nada. Pero este domingo tenías actuación, ¿no? Sí, claro. No soy un inconsciente. Hay cosas que están cerradas con una antelación. Hay funciones de Caramelo Rock, hay funciones de mamá, hay cosas que hay por ahí que no voy a dejar tiradas porque no soy un loco y necesito el dinero. Punto uno. Y punto dos es lo que he hecho toda mi vida, es para lo que he estudiado, es para lo que sirvo. No voy a renegar de un día para otro. Pero sí que estoy intentando, voy a darle un vuelco. Si quiero emprender cosas, necesito dinero. Para necesitar dinero, para tener dinero, tengo que estabilizarme económicamente primero. Y alejarme de esto es... Sí, los mundos artísticos estos no te estabilizan mucho. No, así que... Porque hoy tienes trabajo, mañana no... Lo estoy contando como si estuviéramos tomando un café, ¿eh? Aquí me estoy olvidando de que estamos... Es cineterapia, claro. Estás impactado. Me hizo mucha gracia porque ayer vi una serie... Ay, perdón, ahora contestas, Chema. Vi una serie que se desarrolló en un bar y le decía uno de los protas al camarero, oye, porfa, finge que eres... Pues vete, yo te voy a saber, mi novio o mi amiga o yo qué sé, alguien, ¿no? Y lo hacía tan mal y que decía, se iba y decía la otra persona, no ha colado. Y dice el prota, sí, ya, no lo sé, será el único camarero que no es actor en este país. Y me acordé y dije, fíjate qué chiste me has metido más ahí, hiriente, porque es verdad que los bares están llenos de actores frustrados. Bueno, yo lo que te digo es que la vida es muy larga y nunca se sabe. Sí, que... Por cierto, no nos hemos presentado. Bienvenidos, Cristian Vázquez, Melania Docal y Chema de los Ríos a esta sección. Al final, el espectáculo debe continuar. Siempre. Oh, qué bonita. Me encanta esta canción, por cierto. A mí también. Sí, a nosotros también. Hicimos una interpretación maravillosa en los Pávez que la interpretó Javier Godino. Javier Godino, en la segunda edición. Sí. Se abrió así. Se abrió así. Además, la cantó él, quiero decir. En directo. Hicimos la base y la cantó él en directo. Vale. ¿Y qué tal lo hacía? Maravilloso. Puta madre, es actor de... Es actor de musicales, es actor de... Claro, pero puede ser malo, ¿no? No, 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 entona bien, está formado encanto. Vale, muy bien. Es un encanto. Es un encanto. Un encanto. Bueno, pues no sé. ¿Y tú? Cinerapia ha empezado muy cinerapia, ¿no? Sí, ahora subí del listón, venga. ¿Tú qué tal tu semana, Chema? Pues déjame pensar. Pues regular, regular. Tengo una contractura. Bueno, ¿dónde? No puedo girar la cabeza hacia este lado. Entonces, bueno, hoy estoy mejor porque ayer me dieron un masaje y... Sí, se te ve en la cara. ¿El masaje? Que estás como relajado. La cara está relajada. Bueno, es que también me tomé un relajante muscular antes de dormir y eso relaja un montón. Eso te deja suave, suave, sí. Hoy lo he notado un poco. Yo te lo noto en la cara. Sí, los oyentes habrán notado que hoy estaba especialmente espeso y quiero pedir perdón desde aquí a mis invitados de antes porque igual no les he hecho las mejores preguntas del mundo, ¿no? Pero no todos los días está uno sembrado, ¿no? Y tampoco... No, ya lo ves. Hay veces que está regado. Pero bueno, yo al final esto lo hago siempre con muchas ganas y mucha alegría. Hoy más relajado, eso sí. Pero bueno, y no sé qué más contaros de mi semana. Mi semana es bien, bien. Sí. Yo sí. Estoy dándome cuenta que llevo un gran año. Este está siendo un año estupendo para mí. Qué maravilla. Qué envidia. Pues sí, sí. Si estuvieras más cerca te pegaba. Sí, es posible. Por eso os tengo allí lejos, para que nadie me pegue, ¿no? Pero no sé. Ya hemos hablado suficientemente de mí. Si me lo hubieses escrito en los móviles antaño que no tenía niña, habría sido esto sería un gran ano. Bueno. Me encantaban esas cosas. Seguro que por muy mal que sea el año que tenemos cada uno, no será peor que el de los vecinos de la familia Adams. Vaya manera de introducirlo. Tienen mal año los vecinos de la familia Adams. Bueno, ellos, la familia Adams no, pero los vecinos sí, porque les vuelven locos. Lo que me encanta es que empecemos a hablar de cine y a mí no me habéis preguntado qué tal mi semana. ¿Qué tal tu semana? Bueno, pero vamos a hablar de la familia Adams. Pero ¿qué tal tu semana? Bueno, si queréis hablamos de la familia Adams y luego os cuento. Pero mi semana ha sido... Lo dejamos, lo tuyo lo dejamos para el final. Sí. Claro, lo más interesante. Sí, tenemos tiempo. Qué bonito, Che. No, para el final no. Para el siguiente bloque. Ya entiendo por qué tienes contracturas. Bueno, no será de callarse. No. No, será de lo que le... Pegan fuera de micro. Adelante, por favor. ¿Qué queremos escuchar? Pues ha sido una semana así muy durilla, pero muy fructífera. Y estoy contenta porque llevaba mucho tiempo, muchos meses fraguando un evento. Y ayer pues lo hicimos posible en Madrid. En la Real Fábrica de la Moneda y Timbre, que es un edificio precioso. Sacasteis billetes de allí. Ay, pues me fui antes de preparar el evento, a las 8 de la mañana, me fui a un bar a tomar un café y me sorprendió mucho de esa cafetería que el camarero me dijo, buenos días, ¿cómo quiere la leche? Porque le había pedido un café con leche. Ah, pues fría. Y a mi compañero, ¿cómo quiere la leche? Caliente. Tal. Pero lo que me sorprendió es que el tiempo que estuve allí lo hizo con toda la gente que entró. Con una amabilidad. Pero a todo el mundo le preguntó, ¿cómo quería la leche? Y puedes preguntarlo a veces, pero no siempre. A mí no me lo preguntan siempre. No veo a un camarero que no se canse de preguntarlo. Si el caso es que luego te hagan caso o no. Lo hace. ¿Qué? Y entonces dije, perdóname, me has fascinado. Me encanta esta amabilidad, no la pierdas y qué bien atendido y que preguntes. Y un chico que estaba al lado me dice, sí, sí, yo vengo aquí por eso, trabajo aquí al lado y desde que lo descubrí, digo, es que lo pregunta siempre. Y digo, ay, qué majo. Y empezamos a hablar y me dice, pues nada, me voy a trabajar, que trabajo aquí al lado. Digo, ¿dónde? Dice, en la fábrica de la moneda de Timbre. Digo, anda, hago un evento ahí ahora mismo. Y me dice, no me digas. Digo, pero tú eres de los que haces los billetes. Y me dice, no, yo hago las quinielas, ¿sabes? Los papeles de las quinielas estatales y todo. La monoloto. Digo, anda, digo, joder, pues dame una premiada. Dice, yo la saco en blanco. Digo, fíjate, un poco impuesta estoy yo en estas cosas. Sí, la verdad es que ahí se te ven carencias. Y le dije, ah, pues estupendo, pues luego pásate a verme. Y estuvimos hablando ahí de la moneda, que él estuvo haciendo billetes. Y yo le dije, tienes que ser buena gente, ¿no? ¿Para qué? ¿Cogen a buena gente para que se fíen de que no van a robar billetes? Dice, pues no. Bueno, tampoco te voy a decir si soy buena gente o mala. Eso lo tienes que descubrir tú. Las personas tienen que verlo por sus propios ojos. Digo, qué bien. Y dice, pero, vamos, no se me ocurre. Y digo, por la seguridad, ¿no? Y dice, hombre, eso está controlado. Pero ya te digo, yo no venía bien. Muy majo, muy simpático. Y luego se pasó a verme. Pues estaban haciendo en la fábrica de la moneda de Timbre. Era el, pues un aniversario de algo. Estaban haciendo allí. Si vas por las mañanas, te hacen el primer DNI de la historia. El formato de DNI que hubo antaño, que es con un formato súper antiquísimo, te lo están haciendo. Entonces, tú si quieres ir ahora mismo a la fábrica, te pasas, te lo hacen gratuitamente. Te dan tu DNI, el antiguo, con foto nueva y tal, pero en forma, y es súper chulísimo. ¿Y tú lo tienes? Y además, es que es antiguo. Yo ya estaba viendo cómo hacían los DNIs de la época, yo qué sé, de Franco, mientras le elevaban a los cielos y le cambiaban de sitio. ¿Pero te hiciste uno o...? No, me dio tiempo. ¿Qué dices? Y fue un día de locos. Nada, nada. Y muy bien. Bien. Y el evento salió estupendo. Se presentó una aplicación nueva, que ahora se lleva mucho, crear aplicaciones startup. La empresa lo sacó, lo presentó a Roberto Brasero. Le mando un besazo, porque es maravilloso. Es un tío majísimo. Es genial. No, además llegó, pobrecito mío, con el tiempo justo. O sea, un cuarto de hora antes del evento. No nos dio tiempo a prepararles ayer, pero lo hizo estupendamente. Entonces, tiene unas tablas, sí, 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 maravillosas, y estupendo. Nos dijo que iba a hacer buen tiempo. Ha acertado. Sí. Y entonces estoy muy contenta, muy contenta. Yo es que trabajé en una emisora que está relacionada con... Bueno, yo trabajé en Onda Cero, que es del mismo grupo. Sí. Y entonces, pues... Esta mañana estaba ahí. Sí, anda, mira qué bien. Diciendo tu dimisión del mundo artístico. ¿Has ido allá a dimitir? No, 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 que va. La exclusiva es de aquí. Sí, no, he ido, paradójicamente, como es la vida, ¿no? He ido a promocionar la función de carácter. Pero, ¿a qué hora has estado allí? He estado esta mañana. Lo digo porque a lo mejor ahora mismo estás allí también. Es que eso es lo que no quería decir. Claro, era grabada. No sé cuándo la están emitiendo. No lo sé. Yo le he dicho, bromeando, a ver si voy a estar en dos sitios a la vez. Y me ha dicho una de ellas, ¿no? No. Pero, y tú que sabrás la hora en la que yo estoy yo en el otro sitio. Pero, mira, sería la primera vez que me pasaba para retirarme. Es lo estupendo. Estar en dos sitios a la vez. Seguro que lo saben. Allí hacen las cosas bien. Yo lo sé. Sí, además me han preguntado, ¿qué tal la radio? ¿Qué tal tal? ¿Hoy tienes radio, no? Digo, sí, sí. Uy, qué bien que se entera la gente. Sí, sí. Hombre, claro. Las otras radios escuchan las radios, ¿no? No, bueno, y en este caso son amigas mías y, no sé. O sea, que ahora te están escuchando a ti. No, no. Se están escuchando a ellas, ¿no? Sí, si piensas que nos escuchan a nosotros. Se escuchan a ellas. A nosotros, nos escuchan a nosotros. A nosotros, sí. Pero, bueno, igual en el podcast luego sí que nos oyen, ¿no? Bueno. Eso mola, eso mola. Eso mola un montón. Un beso desde aquí. Pues yo trabajaba allí, entonces, pues claro, como somos del mismo grupo, pues cuando había algo meteorológico así raro, pues llamábamos a Brasero, ¿no? Qué bueno. Y qué tío más majo, oye, que es que parece mentira con todo el lío que tiene, porque parece mentira el poco rato que él está en directo y todo lo que le cuesta prepararlo, que eso nadie lo sabe, ¿no? Sí, sí, es verdad. Hace muchísima labor de investigación, porque además esta empresa le ha mandado un guión de algo que él, madre mía, de datos, de cuándo vender y comprar coches, que dices tú que tiene que ver, pero al final son datos. Y se ha empapado para saber decir y ha improvisado cosas muy interesantes, ¿eh? Yo aluciné con él. Sí, sí. Un tío majo. Desde aquí un abrazo. Sí. Aunque no nos está escuchando, porque está el hombre preparando su sección. Obviamente, claro. Pero, pero claro, es lo que estamos haciendo ahora todos. Pero está bonito encontrarse talaveranos por el mundo. ¿Qué estás? Abriendo el kit. Es que me ha gustado la libretita esta tan mona que... Nos han regalado. Está muy bien tener a mano. Yo escribo muchísimo. Tamaño perfecto para cualquier bolso. Claro, es que es eso, para el bolsillo incluso. Va con el boli este. Sí, además va con el boli este. Está muy bien. Gracias, Mubitel. Ese boli se coge regular, ¿no? Bueno, ya, ¿qué vas a hacer? Pues si está baño pinipón, está baño pinipón. Bueno, tú tienes mano... Sí, es rec. A ver. Entonces a ti, con esa mano no coges ese boli. A ver, yo es que escribo en situaciones muy incómodas. Una vez me dijeron una cosa horrible sobre mis manos, que no voy a repetir en directo, ¿no? Hombre, no. No lo puedes dejar así. No, bueno, pues si quieres mete un trailer y... No, porque luego después de mucho tiempo siempre me han dicho que tengo unas manos bonitas. Bueno, me lo dice mi mujer, claro. ¿Qué me va a decir, no? Ay, la que me dice que tengo una cara para mejorar. ¡Qué broma! Adoro a tu mujer, que lo sepas. Normal. ¿Qué te dijeron de las manos? Es que es adorable. No, no te lo voy a decir en directo. Pero mira, te puedo hablar de mis pies. Eso sí. Siempre me han dicho que tengo unos pies preciosos. Siempre. ¿Qué te dices? ¿Y cómo son unos pies preciosos? Pues no lo sé, pero como los míos. A mí me lo dice mi podóloga, pero claro que voy a... La están pagando para todo, diga, no sé. No voy al podólogo, no lo necesito con estos pies preciosos. ¿Y tú dices que te lleve los pies para decírtelo? Mira, en la piscina han intentado ligar conmigo diciéndome que tenía los pies muy bonitos. No puede ser. Sí, que me pareció muy extraño. Además, es lo típico que dicen. No sé si me apetece ligar con una persona que me entra así, ¿no? Esto hace muchos años. No sé, igual mis pies se han estropeado. Te digo que todo el mundo, toda persona, entra por los pies. ¿Pero cómo? Porque entra una persona acercándose a hablar con esa persona y sin pies. ¿Cómo vas a entrar? ¿Cómo son unos pies bonitos? Pero bonitos. A mí los pies me parecen feos todos, pero... Sí, pues no, los míos son muy bonitos. Bueno, pues me tienes que enseñar. Es que no se me ocurren unos pies bonitos. Claro, los pies tienen la función que tienen, sus dedos, su base, pero ¿qué estilo tienen bonitos? ¿Y por qué no lo sabemos? Porque claro, desde las revistas y la prensa nos ha dicho cómo es un cuerpo bonito. Las modelos, que tienes que ser delgada, alta, tal. Pero ¿cómo? ¿Pies? A mí los pies es una parte que me encanta. ¿No salen? Sí. En los anuncios estos de Johnson Baby que salen duchándose de Snootys o Dr. Sol ahí dándose una crema en los pies, salen estupendísimos. Para mí los pies bonitos, ¿por qué? Con las uñitas arregladas, estupendas. Pero eso es mantenimiento, son los que tengas los pies bonitos. Exacto, pero claro. No, pero bueno, vamos a ver. ¿Pies bonitos pueden ser todos arreglados? Yo es que creo que, en fin... O más ancho de arriba, más estrecho de abajo, tipo orco, enano, no sé cómo. Te estamos desmontando, ¿eh? Es que esto... La creencia esta, el pilar fundamental de tu vida y tu existencia. No, no, para nada, porque yo me miro los pies y digo, ¿qué pies más bonitos? Tienes pies. Pero sí, eso... Son peludos. Pero ¿cuál es la...? No, especialmente no. Pero pelos tienen como todos. Bueno, una pizca. Una pizca. Vamos a ver, ¿tú qué crees? Que yo tengo unos pies de hobby. Estoy descubriendo para ti que son pies bonitos. Porque una pizca de pelos, ¿qué más? Es que te los enseñaría ahora, pero... Eseñámelos durante el primer tráiler. Que no. Qué excitación de repente. Que sí. Para... Tú dices que sí. Bueno, venga, vale. Luego... Así se calla la gente. Sí, porque me están aturullando todos en el móvil. Bueno, pues hablábamos de la familia Adams, ¿no? Vamos a hablar... Eso seguro que no se mantienen los pies. Me gusta. Nosotros somos una familia peculiar, como la familia Adams. Así lo siento. Sí, bueno, ¿qué decir? Tenemos la cosa. ¿Quién es la cosa? Yo. La cosa. Sí, hay una cosa. Es que yo tengo que decir que no soy fan de la familia Adams. No. Yo sí. No. ¿Y eso? Creo que no he visto ni una película de ellos. Bueno, pues Christian, que es fan, no lo habla. Pero yo soy fan... No. Pero yo soy fan no de las pelis que hubo en los 90 con Cristina Ricci, sino de lo que es la animación. El cartoon, vaya, que es lo primero que salió. Pues, qué decir. Es que en realidad... Todo el mundo conoce la familia Adams. En realidad, he visto un montón de pelis que no se estrenan en Talavera y que sí que me gustaría decir que se estrenan, por lo menos. Entonces, ¿qué vamos a decir de la familia Adams? Pues con el tráiler es de animación. Es una especie de remake orientada al público juvenil, sobre todo, porque, bueno, infantil, juvenil. Y viene por Halloween, lógicamente. Lógicamente. ¿Quién la dirige? Pues la dirige Conrad Vernon y Greg Tiernan, que supongo yo que llevan mucho tiempo en esto. ¿Sabéis qué pasa? Que como me he retirado, ya estoy absolutamente desconectado. Pero sí, puedo decir que son directores de otras películas de animación como El Bebé Jefazo, Emoji, La Película, colaboraron en La Fiesta de las Salchichas, La Franquicia Madagascar, etc, etc, etc. Anda. Pues entonces... Así que hay que ver la familia Adams. ¿Queréis escuchar el tráiler? Es larguísimo, ¿eh? Vamos a ver un poco y a ver. Vale. Lo justo para enseñaros mis pies, hablaros de mis manos y ya está. Vale. Y nunca al revés. Vamos con ello. ¿Infeliz, querida? Sí, completamente. Tu mano está fría como un pescado muerto. Mi amor, es que es un pescado muerto. Un atropello. ¿Está bien? Parece totalmente demente. Gracias, muchacho. Una mañana deliciosa. Despierta a los niños. Está bien, ya estoy despierta. ¿Qué lugar tan caótico es este, verdad? ¿Es tan diferente? Paxley, no te la bebas toda. Este caballero también quiere. Que tengas un buen día en la escuela, cariño. ¡Da lo peor de ti! Ah, es una cárcel para niños. ¿Quién es esa? Yo soy Parker. Me llamo Miércoles. ¿Tú no tienes móvil? Tú tampoco tienes ballesta. Y pensaba que todo el mundo tenía una. ¡Miércoles! Buen tiro. Me encantaría hacer alguna locura para dejar en shock a mi madre. Resulta que tienes delante a la reina del shock. Baja la palanca. ¡Haz que mi criatura viva! ¡Ranacen! ¡Madre, madre, madre, madre! ¡Quítanme la... ¡Menudo flipe! Miércoles. ¿Cómo te atreves a entrar en esta casa con esto? Parker dice que resalta mi sonrisa. Tú no tienes sonrisa. Tengo muchas cosas que tú desconoces. ¡Parker! ¿Quién te ha hecho esto? Yo. Este es mi nuevo look. Esos Adams se han pasado de la raya esta vez. ¡Esta gente son monstruos! Nadie atormenta a mi familia más que yo. ¡Esta es mi ciudad! Paxley, préndeles fuego. Este día está resultando maravillosamente perturbador. Buenas noticias, Paxley se ha ido. Miércoles desentierra a tu hermano de inmediato. Debilitáis el patrimonio genético. Bueno, pues eso... Qué pies tan bonitos. ¿Verdad? No, tiene toda la razón. Es que eso es bonito. Eso es belleza. No he visto pies iguales. Sí. Alucinante. Perdona por el metazo, pero es que no me he podido resistir. Cuando se ha quitado el zapato ha salido una luz destelleante. Sí, sí, sí. De hecho... En plan McGuffin. La metazo. Hemos tirado una foto y no ha salido. No, el propio flash se ha deslumbrado y ha hecho efecto rebote y se ha anulado a sí mismo. Yo lo siento porque me hubiera gustado colgar esa foto en las redes sociales, ¿no? Para que los oyentes supieran de lo que estábamos hablando. De hecho, sí, necesitan saberlo esto. Pero ha sido así. Bueno, lo intentaremos. Próximamente en la pista. Claro que sí. Pues La Familia Adam se estrena en Arte 7. Sí. Es una de las dos películas que vamos a hablar hoy que se estrena en Arte 7. Luego hay otras cuantas. Es decir, que con muy buena pinta. Ay, sí. El silencio de la ciudad blanca de Daniel Calparsoro. Calparsoro. Me encanta. Me encanta. Tiene muy buena pinta. Con Javier Rey, Belén Rueda, Aura Garrido. Menudo reparto. No sé. Belén Rueda. Pues no sabemos si es Rueda o no. Sí, sí. Belén Rueda. Yo creo que está rodando. Creo que no he visto nunca una película de Belén Rueda que me guste. ¿Qué? Belén Rueda hace todo bien. ¿En serio? Claro. Puede hacerlo muy bien, excepto escoger las películas en las que participa. ¿Pero qué me cuenta? Bueno, pues... Qué suerte que escoge. Es que es verdad. No, no, no. Y además es que, bueno, yo voy a dejar que publicites la película porque para eso estamos en la sección de cine. Pero ahora voy con la parte de Arapia. Ya, claro. Porque estoy en contra de esta película. Madre mía, claro. Es que hablar de esto con Cristian Retirado hoy es que no sé cómo comentarlo. No, no, no. Que conste que he tratado de resistirme. Porque la semana pasada iba a hacer este comentario, pero dije, no, Cristian, no. Porque tus luchas personales no tienen nada que ver con las ondas y con la gente. Eso es verdad. Pero, mira, chico, pero claro, hemos empezado así. Y además me llega esto. Es el eco de lo que me cayera semana pasada. Ya dos veces no. No. Te está invitando el universo a que hables. Sí, a que lo hable. Que es una estupidez y es una cosa absolutamente personal. No, 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 no. Pero lo voy a incendiar. Carlos no, foto no. Pero tú publicita. Olvídate de la foto y publicita. No, y además que a mí el reparto me encanta. Y ahora Garrido, que es compañera de Cristian también, maravillosa. Voy a hablar un poco mientras ellos posan para la foto. Tengo que decirte. No, yo puedo hablar y posar. Vale. Yo amo a Belén Roeda. Sí. Pero quizá estoy influida por la persona. Porque me parece como una persona maravillosa. Sí, parece muy mala. No, no, no. Eso sí es verdad. O sea, es una persona maravillosa. Es buena. Es honesta. Es cercana. Y aparte, una luchadora. Porque no ha sido... O sea, ha pasado como todo el mundo. Sí, no lo ha tenido fácil. Y yo tuve, yo siempre, no sé, no sé si he contado ya esta anécdota aquí, pero yo la cuento siempre que me surge la ocasión. Rodé con ella La princesa de Éboli, una TV movie para Antena 3. Yo estaba de producción, pero como era actriz se cayó una persona que hacía figuración especial y me pusieron a mí, de ama, de llaves de Belén Roeda. Belén Roeda, que hacía La princesa de Éboli, estaba rodando la escena en la que a la princesa de Éboli la entierran viva en una habitación porque la tapian. Y no es fácil, con su hija y sus dos amas de llave y la tapian, viva. Ay, por Dios, perdonad, pero que estoy malísima. Parece un transformer. Pesté que estaba llorando a la pobre señora empareada. Madre mía, y entonces, pues imaginaos que escena tan difícil. Y estaba ya en la dirección gritando y dirigiendo y estaba ya preparada y tal. Y yo simplemente tenía que estar detrás, compungida, preparada y diciendo, madre mía, me tapian con mi ama, pero bueno, aquí estoy. Muy digna. Muy digna. Yo, dignísima. Y entonces, antes de empezar la escena, noto que ella extiende la mano detrás, que es donde estoy yo, me coge la mano, se gira y me dice, mucha suerte. Y yo, pero ¿qué hace? ¿Qué hace pendiente de mí? Que yo no soy nadie aquí. Muchas gracias, preciosa. Y un amor, un amor. Vale. La escena se rodó. Ella llorando, pero que alucinas, ¿eh? Todos, en un nivel, en un nivel de emoción, de esténis, de veraz. Y de repente se oye a lo lejos, grito pelado a la directora. Melania, muévete a la derecha. Dios mío. Se conoce que el plano estaba perfecto, pero a mí se me estaba tapando y me tuve que mover para acabar la cosa. Dios mío. Pero bueno, no fue mal. O sea, que su manera de, del plano aprovecharlo, dijo, muévete a la derecha. Y yo dije, Dios mío, lo he hecho mal, Belén. Que era Belén Macía, la directora. Y dice, no, no. Todo estupendo. Simplemente he corregido plano, pero bueno, Belén estupenda. Y luego con el tiempo, cuando dice, eh, de Jaquipanqui en Madrid, con, 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 ¿con quién? Con Daniel Sánchez Arevalo, Hugo Silva y Macuesta. Pues yo estaba de actriz y vino ella a verme. Pues se acordaba de mí. Y yo me acuerdo estar en el escenario actuando tal. Y los tenía tan cerca que los veía. Y Belén estaba con una cara de... Y me hizo, me levantó el pulgar como diciendo, muy bien, tranquilo, estás haciendo estupendo. Pero ¿qué necesidad hay de hacer eso? Una persona que empatiza enseguida, que sabe las situaciones que pasan los seres humanos en cualquier situación. Y que dice, jolín, estoy ahí para aportar si mi opinión sirve de algo. Qué bonito. Ya está, ya te voy a hablar. Es que aquí es donde yo me gano a pulso mi fama de hombre de hielo. Porque, no, en fin, te hizo así, con el pulgar hacia arriba y ya. Ah, menudo esfuerzo, ¿eh? Pero escucha, que me lo... Cómo se partió la cara por ti, ¿eh? Veo cierta condescendencia. O sea, que es muy bonito el gesto y que es muy amable como persona y que es un ser de luz. Yo eso lo... Pero ese gesto realmente... Hay muchas más cosas que contar, pero cuento estas. Vale, vale. Pero tengo muchas más experiencias con ellas. Pero me suena un poco a... Pues entonces... A... Muy bien, bonita, estás aprendiendo a andar. Cuando tú ya te has pegado carreras en el jarama, ¿me entiendes? No, hombre, pero que ellas... Era como... Ya... Y además luego, ¿sabes? Vale. Que se acordaba y una persona que se acuerda de ti, habiendo hecho poco con él. Pues no sé, ¿eh? No sé, a mí me pareció enternecedora esta. Bueno, pues... Amable y simpática. Desde aquí nuestro... Carismática. Entrañable cariño hacia Belén Rueda, que era el mito erótico de mi infancia. ¿Ah, sí? Un poco, sí. Cuando salía ahí haciendo El Idiota con Miliquito en VIP Noche. Ah, claro. Sí. Sí. Normal. Luego dice, no sé qué película ha sido buena, pero claro... Ya no la ves igual. No la ves igual. No, pero vamos a ver, yo creo que la última... Todos tenemos nuestros inicios, Miliquitos. ¿Qué te pasa? Entonces, sí. Pero bueno... Todos hemos hecho el payaso en los inicios. Oye, y lo seguimos haciendo. Ya ves. Absolutamente. Yo por lo menos. De hecho, no lo dejamos. Y yo rezo por no dejar de hacer el payaso nunca. Ojalá. Yo un poquito, sí. Quiero dejar el sar. Sí. Se me aprieta la nariz ya. Pero bueno, es que... Melania, siento mucho haber herido tu vínculo con... No has podido hacer eso. Todavía no tienes... Es indestructible ese vínculo. Aunque tengas los pies más bonitos del planeta, no tienes la fuerza como para romper esta experiencia maravillosa y mi imagen de Belén Rueda. ¿Qué te pasa? En cualquier caso, te pido mil disculpas. Y vamos a pedirle a Cristian que grite aquello que tenía pendiente desde la semana que habla. Yo quiero decir, primero, que me parece muy interesante la premisa de la película, ¿vale? Pues simplemente que dos mujeres, como son Belén Rueda y Aura Garrido, investigan ciertos asesinatos que tienen que ver con los cuadros de Goya. Y bueno, es que no sé si contarlo. Prefiero no contarlo porque quiero que vayan a verla. Te estás confundiendo y ahí está mi lanza clavada en todo el costado. No, no es esa. ¿Cómo que no? Esa es la que estrenó Aura Garrido también la semana pasada. Ah, claro. Estoy recordando esa. Sí. Ah, vale. Y eso es lo que tú... Vale, vale. Claro, como estrena dos películas en la semana, me he liado con la otra. No, no, no. Esta es... Sí, hombre. Los cadáveres de un chico y una chica de 20 años pues aparecen desnudos en una cripta catedral vieja. Unai, que es Javier Rey, será el inspector experto en perfiles criminales que estará a cargo de la investigación junto con Alba, que es Belén Rueda. Y su objetivo será cazar al asesino en serie que utiliza la ciudad como particular escenario de sus despiadados asesinatos y que lleva aterrorizado a la población desde hace dos décadas. Y entonces la sucesión de crímenes y una investigación policial, enfrentándolo a un asesinato camaleónico y despiadado que podría estar más cerca de lo que... Pues yo qué sé. De thriller dramático. Sí. Thriller dramático, ya está. Pues no, esta no me interesa tanto como la de la semana pasada. Bueno, muy bien. Se nota que viene un evento, ¿eh? Yo quiero empezar diciendo que por cada actor o actriz que abarca siete papeles a la vez, hay seis que se mueren de hambre. La semana pasada, hace dos semanas, se estrenó Día de Lluvia en Nueva York, de Woody Allen, con Timothy Chalamet, que es el chavalín prota, que es el de Call Me By Your Name y otras tantas cosas que ha hecho después, con mucha gracia. Y a la semana siguiente, justo el viernes pasado, no hablamos de ello porque no se estrenaba aquí, porque se estrenaba en pocos cines y en Netflix directamente, estrenó también The King, sobre Ricardo III, con Robert Pattinson también. Bueno, pues yo estaba dispuesto a decir, por favor, no vean esta película. Porque no puede ser por semanas de producción que... O sea, este hombre ha estado rodando por la mañana, por la tarde y por la noche. Así ha sido. Claro, porque es que hace el año pasado estrenó otras tres películas. Pero que coincidan en tiempo y forma ya me parece absolutamente abusivo. Todo esto sumado a que de repente sigo viendo titulares... Por favor, me vengo con una retumbación ahora mismo que parece que soy Dios. No, no me gustaba. Sigo viendo titulares de gente que está en series como Toy Boy, por ejemplo, de A3 Media. Les hacen entrevistas, no han sido actores nunca, no se les han buscado como actores. Y de repente el titular es, nunca he sido actor, pero me enamoró. No, no he buscado nunca ser actor, pero me enamoró el personaje. ¿Pero de qué personaje te vas a enamorar si no te han enseñado a enamorarte de un personaje? ¿Te habrás enamorado del personaje de un libro, que es un guión? Bueno, pues sumando a todo esto, tengo que decir de Aura Garrido, que es una excelente persona, fue compañera, como ha dicho Mel, en la Resad. Íbamos al mismo curso, pero en distintos grupos. Pero vamos, nos hemos ido de fiesta durante dos años, hasta que empezó a levantarse el vuelo. Y es una persona de las pocas con las que te paras por la calle y todavía te habla con un cariño que dices, Dios mío, gracias. No tengo nada que decir contra ella como persona. No, luego está Chema para ser condescendiente y quitarte esta alegría, como a mí con Belén Ruiz. Pero de verdad, no, 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 no. Contra ella no es. Pero de verdad tienes que estrenar dos thrillers policiales sobre asesinos. Uno un viernes, otro otro. Y las actrices que se han quedado en su casa porque tú has dicho que sí a todo. No, pero escucha. Así que, por favor, si vais a ver El asesino de los caprichos con Maribel Verdú, que creo que tiene un poquito más de impereza que esta, yo os quiero decir que, por favor, no vayáis a El silencio de la Ciudad Blanca porque impuestos... Iré por Belén Rueda. Impuestos pagamos todos, pero yo creo que ya una garrida, se va a llevar lo suyo, una garrida ya para siempre. Dejar claro que, efectivamente, a ver, yo no quito, que oye, que me encanta que se repartan los papeles y den oportunidades a actores y actrices nuevos y que las productoras, distribuidoras arriesguen y no por tener caras conocidas va a ser un exitazo ni mejor película. Bueno, no, hay que dar oportunidades, pero tengo que decir, en favor de otras cosas, que ha podido rodar de enero a marzo esta película y de junio a otro, o sea, que el año da para mucho. Lo que pasa es que luego los estrenos, primero, cuando se acaba ya la producción, postproducción de la película, la edición y todo, y luego que a veces esperan, ya está hecha y esperan cinco meses porque interesa más que se estrene en un mes concreto cuando no hay una película o con otra película, eso está más que estudiado. Tú tienes que tener la misma repercusión y tienes un tiempo muy limitado en cine porque luego enseguida se filtra, sale ya en otras televisiones, en Netflix, está pirata. Entonces, una vez que se estrena, empieza a contar lo que tú vas a recoger de ese pedazo dineral que has invertido en una producción cinematográfica. Entonces, tienes que ver muy mucho cuando te interesa, vamos, la gente que estrene, cuando se va a estrenar la nueva de Star Wars, yo me esperaría porque tienes un dinero y no vas a irte a ver todas las películas que se estrenan. Entonces, a veces te da por elegir. Entonces, cuando hay grandes estrenos, no te interesa. Pues, ¿cómo eso? Muchísimas cosas. Pues, igual, en verano, a lo mejor no estreno, estreno en invierno que la gente va más al cine. No sé, se analiza todo. Entonces, a lo mejor eso, incluso una el año anterior y otra este año, la han rodado y se estrena así. Sí, pero hay mucha gente. Y si tan medido está, estará medido que se estrena una semana y que se estrena otra. Me vas a decir tú a mí que Woody Allen no sabía cuándo estrenaba y a la semana siguiente. Woody Allen ya estrena cuando quiere porque... La gente está corriendo de por la mañana hasta por la noche para llegar a los sitios. Está casi psicótica con este mundo que nos está... Fíjate lo que ha pasado en Cataluña, lo que está pasando en Chile. Es que es impresionante. Lo que está pasando con Franco. Estamos todos de los nervios. Entonces, a mí me empezaría a crear psicosis. Si yo cada vez que voy al cine veo la misma cara, cuando salga y pido un café veré la misma cara y me volveré loco. Y todo gracias a una señora que no supo quedarse en su casa un fin de semana y decir no, me jodé. Porque hay otras personas que no comen. Punto. Ya está. Yo simplemente digo, igual que otras semanas recomiendo ver, esta semana recomiendo no ver. Bueno, pues ahí queda esa reflexión. ¿Ves cómo estoy envenenado? ¿Ves cómo necesito alejarme? Sí. Cinerapia. Vamos a hacer cinerapia con Cris. Pero todo es muy discutible al final. Bueno, pues aquí es todo muy discutible. Pero yo en esta ocasión estoy bastante de acuerdo con Cristian. Porque además creo que no es algo que atañe exclusivamente a la profesión de actor. Yo conozco un montón de periodistas que están haciendo triplete y cuatriplete o como se diga en varios medios. Y en esta profesión hay mucha gente en paro. Yo, de hecho, lo he sufrido durante algún tiempo hasta que, pues aquí mis queridos jefes decidieron confiar en mí y estoy aquí encantado, ¿no? Pero tengo muchos compañeros que no tienen la suerte de estar trabajando. Y sin embargo, pues podemos ver a varios profesionales. Bueno, los tertulianos ya ni te cuento. Esos se hacen un tour. Y qué bueno vivir de tertuliano, ¿eh? Claro. Y luego, pues sí, sí. Hay gente que hace radio, hace televisión, hace periódicos. Y bien, se lleva tres sueldos a su casa mientras hay gente que no tiene un sueldo. O sea que... Eso es lo que reivindico con palabras igual peor escogidas, pero... No, a ver, a mí me ha pillado menos calentito y con relajante muscular. Claro, es que ese es el filtro que yo no le pongo. Yo soy vehemente por naturaleza. Sí, algo que está bien, ¿no? Bueno, a ver, juega en contra. Es una buena reflexión. Yo solo he dado datos para que sepáis que a lo mejor ella eligió y cogió la película cuando estaba sin hacer nada. Aquí la pregunta es... Claro, la semana pasada me explicaste esto y yo lo sabía. Lo que pasa es que, bueno, de alguna manera me convenciste porque digo, bueno, qué casualidad, porque... Pero mira, ha pasado dos semanas seguidas. Yo estoy totalmente de acuerdo en que, oye, stop, si te tienes un montón, oye, joder, acapara o deja vivir al resto y que tengan oportunidades. Entonces, pero es que a lo mejor... Por eso a mí me angustia, ¿no? Hablar a veces de cosas que no tengo todos los datos, pero a lo mejor es que estaba en su casa y dice, ya acaba una peli, ahora no sé si me va a salir otro proyecto. Y le sale. Qué mala suerte que coinciden tal. Pero es que tú sabes cómo es esto. Te salen proyectos y no estás haciendo nada, cógelo, porque si no, no vas a saber cuándo te va a salir otro. Entonces, no sabemos en qué circunstancias. Pero es verdad que lanzamos a la gente a decir, oye, hay que ser compañeris y la gente que no deja acaparar tal y no lo necesita y tal. Oye, que dé a oportunidades. Pero si luego te pones en el otro lugar y tú dices, a ver si vienen y te ofrecen, pues no vas a decir que no. Claro, lógicamente. Claro. Que yo entiendo los dos lugares. Pero desde aquí, desde el que no come, ostras, colega, ostras, ahora. Ostras, ahora. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer y contestarnos sinceramente, ¿no? Si de repente nos vienen tres trabajos seguidos, si nosotros lo aceptaríamos o no. Dadas las circunstancias muchas veces de la profesión, pues a lo mejor sí parece lógico decir, mira, yo voy a tirar con esto que ahora me sale, que no sabemos el año que vienen los trabajos que me van a salir, ¿no? Claro. Hay que entender todas las posturas. Igual me veo enfrente de la fábrica de moneda y timbre diciendo leche caliente, fría o temprana. Os voy a llevar un día. Te digo una cosa, eso, me vais a permitir que estábamos hablando cosas serias, me voy a ir a algo más banal, pero importante, porque estas banalidades también son importantes. A ver. Os dice leche caliente, fría, templada, pero ¿qué es caliente? ¿Qué es templado? ¿Qué es frío? Porque cuando te dicen, ¿lo quiere usted del tiempo? Depende del tiempo, ¿no? No, depende de cada persona. El otro día para mí estaba ardiendo y para el compañero que estaba conmigo dijo, esto está frío. Y digo, ¿y cuándo está caliente para ti? Dice, cuando está casi empezando a bullir. O sea, la leche no debe empezar a ya... Es ser aún quemalenguas de estos. ¿De esto hemos hablado en algún programa? Sí, hemos hablado ya. Es que parece que le indigna, Chema, es un tema importante para él. A ver, el café sale caliente porque es de café de máquina, entonces vas a... a no ser que lo pites de sobre, claro. Pero lo que está caliente es la leche. Entonces, ¿cómo quieres la leche? Caliente, caliente, templada, que es la tengo aquí fuera, te la echo y tal, o fría, que la tengo en la nevera. ¿Cómo la quieres? ¿Cuánto rato lleva la leche de fuera a fuera? ¿Está estropeada? Poco. Pues depende. ¿Tú sabes la cantidad de leche que te piden? O sea, yo es que había Tetabrik y no duraba nada. Y volví a abrir otro y otro. O sea, no, créeme. Está un poquito. Sí, yo lo poco que he estado en hostelería también, la leche se consume mucho. La gente tiene muy mala leche. Ya, se tiene cuidado con eso. Pero yo os voy a hacer una consulta, un consejo. Ayer resulta... Terapia, consejo. Hay que darle un nombre a eso, ¿eh? Cinerapia, consejo de sabios. Cine consejo, venga. Venga. Pues ayer resulta que pillé un cartón de leche en un chino, en el chino del CEC, que la mujer siempre es la misma, me conoce, me ha visto allí 27.000... El CEC habla como cuando hablamos siempre nosotros, pero la gente no se va a enterar. Bueno, del CEC, el Centro de Estudios... En los premios Pávez hay un chino de alimentación, allí, bueno, lo llamamos así, no es xenófobo, ¿no? Ya no sé. No, no creo, ¿no? Bueno, en cualquier caso, fui allí, compré un cartón de leche, porque era ya por la noche, y lo compré. Y no sé qué más compré, una barra de pan o no sé qué. Y entonces, de repente, me está cobrando y me saca del mostrador, me dice, toma, regalo de mí, Pati y tal. No sé si es xenófobo, no imites. No, es que... Regalo de mí, Pati. En otra vida fui actor y me salen ahí las reminiscencias. Me dio otro cartón de leche, que me regaló. Igual, de la misma marca, desnatada también, aunque el color era distinto, no entiendo por qué. Caducada, quizá. Lo miré, y caduca el sábado, el día 26. Pero yo pensé, ¿por qué me la está dando? ¿Por qué te la regala? Claro. ¿Le contaste todo esto a ella? No, en absoluto. Lo debías de dejar, eres el actor, porque hay que comer. No, 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 no. Pues no sé. Entonces, mi pregunta es, ¿os la beberíais? Si caduca el sábado, me la bebería hoy. Es que yo hubiera abierto esa, cuando subiste. No, abrí la otra, porque no sé si fían. ¿Por qué, en vez de un chicle, por qué me da un cartón de leche? Por favor, piénsalo. No está acostumbrado a gente buena, porque le iba a caducar y dijo a mí que me necesita leche. Es que él no conoce personalmente a Belén Rueda. Claro. Bueno, pues hay gente buena. Por eso no está acostumbrada. Tú ábrela. No me consta eso. Éxala, huélela como el vino. Primero vista, que tenga el color que tiene que tener. Olor. Lo giras también a ver la gota de la leche. Y luego te la bebes. Y ya sabes tú, un poquito, ¿eh? Pero toda la vida se ha cocido la leche, para ver si está estropeada o no. ¿Ah, sí? Y vale, tú la cueces y cómo se sabe si está estropeada. Eso. Se hace quecho. Se corta, que se queda una capa grumosa, ¿no? Ah, bueno, mira, pues ya sabes. Es una manera de saber si la leche está mala. De hecho, si quieres, yo tengo para hacer una tarta. Puedes hacer tarta de leche. Ya, pero ¿y si no es solo leche? Si le han echado algo. Sé que es conspiranoia, pero ¿por qué me regala un cartón de leche? Pero te lo regala claramente porque pasado mañana caduca. ¿Y por qué no la preguntaste? ¿Por qué? Estás a tiempo. ¿Por qué es que realmente no la entendía? Solo hablaba chino. Hablaba fatal. Por su manera de imitar mi idioma, de hablarlo. Es que no se llegaba a entender y creo que estuve perdiendo información. A lo mejor me explico por qué, pero no supe verlo. En fin. ¿Qué está pasando? Ah, que viene alguien por detrás. Vale, vale. Creo que no sé si me la beberé, la verdad, porque abrí la otra ya y mañana es mañana. Así que no sabemos qué pasará. Ya os lo contaré la semana que viene. Yo creo que ha sido un error no abrirla a la primera, ¿no? Bueno, pues yo en ese momento me vi paranoico y dije, uff, por si acaso. Yo, mira, hoy me he traído dos cartones de pavo. ¿No se dice cartones de pavo, no? ¿Cómo se dice? Pues paquetes, ¿no? Digo yo. Paquetes, sí. Sí, paquete individual, sí. Porque hoy no vamos a hablar de mi sobrepeso. Pero bueno, he decidido traerme pavo para la media mañana, ¿no? Y claro, había dos fechas. Una próxima y una posterior. La próxima era el día 22 de octubre. Es decir, era próxima pasada. Y ¿cómo me veis? Estoy bien, ¿no? Ah, pero ¿para qué coges esa, no? ¿Por qué no cogiste la otra? ¿Cuál? La que está bien. No, esta yo he cogido... ¿Por qué he visto? Pone caduca, no. Pone consumir preferente. Vale. Entonces yo, después de dos días, tres, francamente, me parece feo tirar comida. A mí no me gusta tirar comida. A mí tampoco lo paso fatal. Por eso ayer me conflictué. Claro, otra cosa es intoxicarme, ¿no? Pero yo lo he abierto, lo he leído, he hecho, esto tira. Y luego he descubierto... Te veo un poco carapavo, pero... No, he descubierto, por otra parte, que me había hecho los mismos propósitos en junio que había en el fondo del frigorífico aquí otro paquete de pavo mío de... Que... Y ese estaba ya pasado. Sí, ese le he tirado ya. Y le has visto la diferencia, ¿no? Entre un pavo sano y un pavo enfermo. Pues te digo una cosa, no estaba excesivamente enfermo. No lo he abierto por si el olor era... Sí, porque igual, sí. Sí, no era el momento, ¿no? Pero... Not the moment. Pero al final... Me encanta el pavo, ¿eh? ¿Qué está haciendo aquí nuestro compañero? No sé, pero tenía foto... Los jefes supervisan, yo ya me he acostumbrado. Porque no tira fotos, no hace nada. Está como... Ah, está intentando hacer un directo en Instagram. Pero si estamos terminando ya, porque hoy hacemos prórroga o no. Es que nos hemos enredado a hablar, hablar, hablar y van a dar las dos ya. Sí, sí, vamos. Es verdad, es verdad, no hemos hablado nada. No. No, pero siempre nos pasa lo mismo. Lo hacéis como que os pilla por sorpresa. Pero me tengo que ir a mandar fotos del evento de ayer que me las han pedido y tengo que mandarlas cuanto antes. Pues tú sabrás. No puedo tardar, ¿eh? Así que a ver, la prórroga. Si nos invitas luego a comer, pues sí. Pues sí, tengo pavo para... Pero pasado. De comer. ¿Sano o enfermo el pavo? No, pasado de tres días, pero hombre, os puedo dar el de julio, pero ese habría que buscarle en la basura y luego... Olerlo y comerlo. No, hombre, pues ese está bien, hombre. No, cómete tú el pavo. Sí, vale. Pues no lo sé. Yo estoy a lo que me digáis. Tengo aquí unos cuantos trailers por poner todavía. Unas cuantas películas de las que hablar. Sí, es que tenía ganas de decir... Sí, es que hoy nos hemos enredado con muchas cosas que no eran cine, ¿no? Cinerapia, claro. Su propio nombre lo indica. No, y yo tengo que decir, y esto, aunque parezca que va en tono de cachondeo, para nada va en tono de cachondeo, que creo que nos ha dado una noticia muy importante y que has querido compartir con nosotros. Eso ha sido importante. Y a mí me ha gustado, ¿eh? Ah, pues. Muchas gracias. Me ha gustado porque, no sé, me gusta, se nota que aquí hay cercanía, cariño y esas cosas. Sí, sí, por supuesto. Y eso mola, ¿no? Es difícil de encontrar a veces, ¿no? Estoy muy a gusto, muy cómodo y por eso lo he dicho. Pues me parece muy bien. El cariño, la confianza y estar... Sí, esas cosas, sí. Creo, creo que es una forma de vivir y hay que estar con las personas sin barreras. Que nos vamos a las noticias, ¿no? Dios mío. Ahora. Son las dos, la una en Canarias. Estás escuchando El Abracadabrante con Chema de los Ríos. Bien, pues aquí estamos después de las noticias y, además, pues con ciertas dificultades, ¿no? Porque estamos comiendo caramelo y lo de estar comiendo caramelo a la vez que... Es por engañar al estómago. Sí, un poco. Claro, porque nos ha dicho pavo de la basura o caramelo, ¿sabes? No, no, de la basura no. No, era pavo caducado. Pues... A falta de confirmarlo me atrevo a decir que hoy es nuestro programa 22. Ay, qué bonito, qué bonito. Ay, yo que... A falta de confirmarlo, he echado la cuenta rápida, pero tendría que confirmarlo. Me han metido las noticias y quería decir eso, que la gente tiene que relacionarse con la gente más abierta y sin tener barreras. Que a veces no nos comportamos igual y es muy agradable ser uno mismo y no estar pendiente así. ¿Estamos hablando otra vez del señor que ofrece la leche fría o caliente o...? No. Y de la comodidad en el programa. Ah, claro. Como ha dicho él, que tú has dicho... Ay, por favor, ¿quién lo ha dicho? Yo no lo he dicho. Has dicho que te gustaba, que Cristian había compartido con eso, porque dabas esa... Pues digo, que eso, cuando lo encuentras es muy agradable y yo abogo porque nos comportemos siempre así, como somos. Pues sí, sería lo ideal, ¿verdad? Sí, es lo ideal, pero no es lo habitual, ¿no? A mí me da mucha rabia encontrarlo con la gente porque siempre es... ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Bien. Pues nada, tal. Y son conversaciones banales. Os te están regalando... ¿Pero esto qué es? Es un gotero para cuando os ponéis enfermos. Pero sí, siempre se espera que estemos en directo para hacerlo y para que lo mencionemos. ¡Qué gente! Pero ¿cómo que un gotero? Sí, eso lo cuelgas y te cae gota a gota, ¿lo ves? Bueno, mientras descubrimos lo que es, ¿quieres poner el tráiler del anuncio del silencio de la Ciudad Blanca? De esa que has recomendado que la gente no... Lo vamos a poner porque se está en la Narte 7, no por otra cosa. Venga, vamos a poner el tráiler. Pero don't go, don't go. Venga, vamos. Hoy vamos a hablar de los crímenes de los durmientes. Bienvenido a casa. Ahora se han cambiado algunas cosas por aquí en tu ausencia. Un placer conocerle, inspector Ayala. La postura de las víctimas es exactamente la misma. No le importa lo que son, sino lo que representan. Este asesinato es una réplica de los anteriores. Me temo que ha vuelto a empezar. No vamos a encontrar huellas. Demasiado meticuloso. Estás demasiado expuesto, ¿no? Quiero que me acompañes a donde empezó todo. Pensaba que teníamos un trato. No me gusta en nada que vayáis por libre. ¿Ahora los tortoritos vienen juntos o qué? A mí no me engañas. Algo si nos está escapando. Sabes por qué te elegí. Tú no me elegiste. ¿Y qué está pasando? ¡Sal de ahí ya! Y lo está consiguiendo. Sigue jugando con nosotros. Maravilloso, maravilloso. ¿Que ya estáis en directo? Ya se nos ha unido alguien. Vale, pues la gente que se una, por favor. ¿Qué es esto que nos han regalado? ¿Cuánto tiempo tienen para contestar? ¿A qué no nos vamos? Aquí. O sea, tiene un pitorro. Dos y media, una cosa así. Es una bolsa. Yo digo que es una bolsa de agua caliente. ¿La tiene como para colgar? Eso es para beber, ¿no? Digo yo. Pero ¿y por qué tiene esta forma así tan fina? Es sin. Sí, hay que decir que en el directo que estamos haciendo en Instagram, pues sale... Sí, sale Cristian Vázquez tomándose una cerveza, pero es sin, como muy bien se puede ver, por el color azul. Ah, bueno, también. Y luego, bueno, ya estamos abriendo el kit de regalos, ¿no? Hombre, mirad qué camiseta más chula de la Copa Nubitel de Windsor. Hoy en TeleTienda. Que fue el domingo pasado. Cuéntanos, Melania. ¿Eh? Oye, lo que me doy cuenta es que esto es muy rollo, lo de estar aquí... ¿Por qué me crees que yo lo apoyaba en el micro? También en el directo. Yo ya estoy con la mano cansada. Voy a ver si... Está estupendo esto, ¿eh? Bueno, me encanta la carcasa de Mickey que tienes, poniendo el culo. Está estupendísimo. Bueno, pues yo quiero decir que fuera de las fronteras talaveranas... Espera, espera, porque es que lo que has dicho ha sonado un poco raro. Te voy a explicar la carcasa. En realidad, Mickey no está poniendo el culo, sino que está frotándose la nariz con Minnie, que es otra carcasa que forma parte de un dúo parejil y amorístico. Ah, que estamos enseñando carcasas. Muy bien. Pues mira mi carcasa. Sí, mira. Bueno, explícanos qué es para lo que no lo vemos. Sí, no se ve desde tan lejos. No se ve. No, no, pero para nosotros también. Ah, es el de Ricky Morty. No sé quién de los dos. I'm sorry, but your opinions means very little to me. ¿Qué? Lo siento, pero me importa muy poco tu opinión. Lo siento, pero me importa muy poco tu opinión. Me voy a acercar y la voy a enseñar porque es muy importante. La gente no tiene que fiarse de hacer cosas por la opinión de los demás. Te tiene que importar poco y más si no es constructiva y es una mierda de opinión. Cada vez funcionamos más como si esto fuera un problema de televisión. Totalmente. Tienes que retransmitirlo en directo. Bueno, yo mientras tanto voy a decir que se estrena Parásitos, que es un drama coreano, sobre dos familias que tienen que convivir porque una de ellas emplea al hijo de la otra. Y la verdad es que llama bastante. Se estrena también Secretos de Estado con Keira Knightley y Ralph Fiennes, que es un thriller sobre, vamos a ver, 2003. Mientras los políticos británicos y estadounidenses maniobran para invadir Iraq, la traductora del GCHQ, Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno Británico, Catherine Gunn, que es Keira Knightley, filtra un email clasificado que urge a espiar a miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para forzar una resolución para ir a la guerra. Bueno, nos remonta a la época de la invasión de Iraq. Y también quería decir que se estrena una película de animación española producida... Pero, ¿esta qué película era? Esta película era Secretos de Estado. ¿Y no quieres que escuchemos el tráiler un poco? Ah, vale. Es que como estabais con el... Es que te he visto ahí a toda vez. Acelerado. También. Para que, por si luego nos ponemos a hablar otras cosas, decir también que quiero decir que se estrena Día de Muertos, que es una película de animación española y que hay que ver dónde se estrena. Pero bueno, se estrena. Día de Muertos. Eso me gusta. Me recuerda a Coco. Se estrena justo por el 1 de noviembre. Pero no se estrena esta semana, ¿no? Viaje de Marta. Ay, según me pone aquí a mí sí. Pero vamos, puede ser. Y también se estrena un documental que se llama Hitler's Hollywood. A mí no se me estrena. Yo tengo la impresión de que estás estrenando cosas... Sí, como lo de a mí no se me abre. A mí no se me estrena esa película. Pues perdón, voy a volver a viajar al futuro y a decirle al Cristian del futuro que se ha adelantado una semana. De hecho, hoy se me estrena Hitler's Hollywood. Lo acabo de decir. Sí, estamos entonces en la misma semana. No Frankos Hollywood. He dicho Frankos. No. Ah, vale, vale, vale. Estoy yo haciendo un chiste, pero veo que no entra. Pero vamos a ver. No. Vamos a ver Secretos de Estado. Vamos a escuchar Secretos de Estado con Kiranayi y Ralph Fiennes. Venga, vale. Y... Es un secreto. Y quien sea. Shh. Vamos a ver. Lo que sabemos es que Saddam tiene el armamento. No lo sabemos. No para de repetir una mentira. Que seas el primer ministro no te da derecho a inventar tu propia verdad. Alguien de este edificio ha traicionado a su país. Si descubrimos que alguien ha ocultado información, se le acusará de infringir la ley de secretos oficiales. Catherine Gunn, ¿quién cree que puede haber filtrado el email de Koza? Tengo algo que deberías ver. ¿Quién te lo ha dado? Una amiga. Ten cuidado. Si esto es auténtico, podrías ir a la cárcel solo por tenerlo. Es una espía. Trabaja para el gobierno británico. No. Trabajo para el pueblo británico. No recabo información para que el gobierno... ...mienta al pueblo británico. Tal vez se esté manipulando información para llevarnos a una guerra. Este periódico debe dejar de creer en la palabra de Tony Blair. No tenía nada que ganar. Y todo por perder. ¿Podría acabar en la cárcel? ¿Quiere arriesgarlo todo? Esta guerra siempre ha sido impopular. En todas partes, en todos los países. La mayor manifestación de la historia de la humanidad. Si no lo hacemos público, estaremos reconociendo que nunca nadie puede decirle al pueblo que su gobierno le miente. Lo que hiciste fue extraordinario. La guerra es ilegal. El público tiene derecho a saber por qué. Mi objetivo era parar la guerra y salvar vidas. Tengo que contar la verdad. Pues es muy guapa esta mujer de Secretos de Estado, que no sé muy bien cómo se llama, nunca me acuerdo. Kira Knightley. Eso. Eso que es con lo que se queda, que es muy guapa. De verdad. Sí, es verdad. Es una chica muy guapa. Sí, como Michelle Pfeiffer. Sí, sí. Tiene el mismo fenotipo de cara. No tanto. No tanto. No, no, no. Vaya, vaya, vaya. Tenemos que hacer un ranking de bellezas. Porque así soy yo. Para que sirve de poco hacer ranking de bellezas. No, porque me interesa conoceros a vosotros más. No te interesan los rankings de bellezas. Vuestro gusto. Yo te he estado hablando hoy de los pies más bonitos del mundo y hasta que no lo has visto no te has dado cuenta que era verdad. Bueno, pero yo quiero saber vuestros gustos. ¿Qué te pasa? Pues la película que os ha parecido. El tráiler. Bueno. Pues un secreto. Si estábamos haciendo el directo de Instagram. No sé. He estado en serio. Claro, no podemos fingir. No se han visto. No, claro. Estaba claro. No hemos hecho en mi caso al tráiler, pero porque ya hemos hecho el trabajo nosotros y nos lo hemos visto. Hombre. ¿Hay Instagram de Tajo FM y Tajo TV? Sí. Sí, claro. Es desde el que estoy haciendo el directo. Y yo quiero hacer los directos desde ahí para que la gente se acostumbre a... Pues pide el móvil. Sí, es una posibilidad. Vale, pues esto se plantea. Lo único que voy a hacer yo sin móvil. Bueno, pues debo reseñar que se estrena Hitler's Hollywood, como bien ha dicho Mel, que es un documental. Pero yo ese no le tengo. Pues... Yo tengo esta semana a Munsen, El silencio de la ciudad blanca, El viaje de Marta, La familia Adams, Parásitos, Secretos de Estado, Si yo fuera rico, y Tan lejos... Tan cerca, Tan lejos. No tengo más. Tan lejos, Tan cerca, Tan cerca, Tan lejos. No, aquí es lejos, cerca. Ah, pues es cerca, lejos. Pues... No sé. En cualquier caso... ¿Dónde lo estás mirando tú? Yo en estrenosdecine.net... Vaya, pues no. No. Sensacine. Sensacine. Pero si no, no paga ninguno de las dos páginas. La verdad que sí. ¿Qué hacemos haciéndoles publicidad? En Cinerapia, es donde lo miramos. Bueno, pues si lo ponen dos páginas distintas, la verdad, se estrena Hitler's Hollywood, que es un documental que habla sobre las películas que fueron producidas en la Alemania nazi. Algunas fueron abiertamente películas de propaganda y... Musicales, melotramas, romances, dramas, films, películas. Analiza estas películas, las personas detrás de ellas y cómo los estereotipos del enemigo y los valores de amor y odio han podido ser plantados en la mente de los espectadores. Tiene muy buena pinta este documental, ¿eh? Si podéis, buscarlo, Hitler's Hollywood, porque vamos a aprender mucho de esa época y además a mí me interesa mucho saber qué películas se hacían sin ser propagandísticas y qué libertad había, porque claro, la gente que saque una cosa que quiere contar sin... Se lo apañaban para pasar la censura con ingenio. ¡Claro! Eso es súper interesante. Sí, cuando hacían caricaturas de cómo estaba el poder. Bueno, y las que vienen. En este planeta mundo chufas, ¿eh? A ver si te crees que el espectáculo de ayer de un muerto volando por los aires no se va a quedar en los libros de historia. ¡Madre mía! ¡Qué vergüenza! Me da un poco de vergüenza, en realidad. No por el tema memoria histórica, sino porque haya tanta prisa en resolver esta niñatada que puede esperar un tiempo más antes de unas elecciones, costando 53 millones de euros, que no sé si lo sabéis, pero ha costado la exonación de Francisco Franco 53 millones de euros, más lo que están costando las elecciones del mes que viene. Perdóname, pero ¿qué espanto es este? No, no. No me parece ni medio normal. No sirve de nada. Que expropien las tierras de la gente. Y ojo que no me estoy posicionando políticamente, que no hablo del hecho. No, no. Hablo del fuego fatuo. Ahí no me voy a meter, pero yo esta semana he tenido dos fuertes discusiones sobre el tema, con dos personas maravillosas las dos, porque luego dentro de todas las ideologías hay gente maravillosa siempre. Las personas buenas o malas no obedecen a ideologías, sino a maneras de comportarse, ¿no? Y unos eran de eso, una persona era muy partidaria de que ese señor siguiera donde estaba y otra era muy partidaria de que volase como ha volado, ¿no? No se lo podían llevar en una caja. ¿Y sabes lo que me pasó? En una urna o se lo llevan en un coche. Yo lo único que dije es que a mí me importaba tres narices donde estuviera ese señor. Y entonces ambas personas se enfadaron mucho conmigo. Uno por antiguo y otro por moderno. Pues fíjate, yo pienso como tú. A mí no me importa nada. Puede haber ideologías y todo lo que tú quieras. Pero al final, lo que sea mejor... Eso ahora mismo, ¿qué nos saca? No nos importa nada. Yo quiero que las familias estén en paz, pero que eso te les va a dar paz. Me parece una tontería monumental. Lo que sí que me parece grave es que en la guerra civil se expropiase en tierras así. ¡Pum! Te mato y me quedo con tus tierras. Y hoy en día, esa gente tenga esas tierras y sean millonetis. No, no, quítales, expropialos y devuelves a la gente que tal que ha sufrido injusticias. No puedo con las injusticias. Pero lo demás... Entiendo la necesidad. Y lo que me angustia es que este señor se sigue dando importancia. Pero a mí no muerte... Bueno, este señor, no, en realidad... Me da igual. Hay muchísima gente... Los que se la quieren dar, claro. Hay muchísima gente en este mundo que muere y se les queda en una cuneta y no se entera ni Perry. A mí... Está muerto. A ver, a mí no me molesta el hecho de que quieran moverlo por lo que represente. Yo esas cosas no llevo tan dentro. Pero toda esta debacle que fue el franquismo y todas las pérdidas y los muertos sin nombre y todas estas cosas que arrastró, no lo llevo tan dentro. Sé que es doloroso y entiendo la necesidad de que eso se solucione, de que se dé paz a esa memoria. Eso lo entiendo. Pero no creo que sea el momento cuando ni siquiera hay un gobierno formal, porque estamos en vísperas de elecciones. O sea, no hay un gobierno de Estado sólido para empezar a tomar este tipo de decisiones que levantan tanto odio. Porque al final lo que están haciendo es remover el odio. Te digo una cosa. Creo que han dicho, mientras podamos vamos a hacerlo antes de... Yo creo que... Eso o vamos a incitar que vienen elecciones. Es que han levantado tanto odio. Pero yo creo que en realidad... Si lo han hecho es porque hay mucha gente que lo quería así, ¿no? Yo creo en la democracia, creo en la votación. Hay mucha gente que lo quería, pero hay mucha gente que quiere un gobierno en condiciones. Y yo quiero que los españoles decidamos bien por nosotros. Por favor, cosas que nos vengan bien. Voto electrónico, eso nos ahorra mucho dinero, porque las elecciones se gastan mucho dinero. No decimos luego que nos falta dinero, trabajo, que la gente... Lo del voto electrónico, luego a saber quién vota. Ya es difícil con voto presencial. ¿Qué dices? Es que van a tener que ir a tu casa a recogerte el voto. La tecnología va estupendamente y se puede hacer muchísimas cosas. Sí, tú has hecho matrículas y cosas con certificado electrónico. Dentro de 30 años no va a haber forma física. Sí, lo he hecho y es un rollo, pero ahora hay avances. Hay avances que se puede facilitar y mil cosas, por favor. Llévale a mis padres a votar por certificado electrónico. Por eso digo que dentro de 30 años existiremos solo las generaciones que nos hemos ido apañando con la tecnología y que hemos ido creciendo con ella. Los pafletos también son necesarios, que te manden el voto a tu casa. Es terrible lo que acabo de decir, pero estoy... Cuando llegas y los coges allí. No, no. Qué gasto más absurdo. Oye, que nos quedan nueve minutos. Vamos a hablar de otra cosa. De cosas mejor, ¿no? Como que es esta cosa. ¿Qué está diciendo la gente? Que me tiene loca. Bueno. Que no hago caso. No sé. Hay que ir al cine. Hay que ir al cine. Y además... Ay, ¿quién me dijo ayer? Me dijo... ¿Qué? ¿Qué? Que fue a ver la de... ¿Cuál? La de Daniel Sánchez Arevalo. Ajá. Y que le gustó muchísimo. Dice que lloró y que se evadió, pero que es que es una maravilla de película. La de la que... Y que Daniel Sánchez Arevalo, para rodar esta película, que salen muchísimos perros, los cogió de una asociación de acogida, una... Sí. Sí. Una protectora. Una protectora. Con la condición de que esos perros que iban a coger para la película, luego les iba a buscar casa. ¡Oh! Y la verdad que me han hablado muy bien de ella, así que hay que verla. Ya hablamos de ella otro día. Vale. Diecisiete. Y yo tengo que decir que el otro día vi Noche de Bodas. Noche de... ¡Ay, la viste! Bueno. He visto Noche de Bodas. Esa que hemos hablado, que el tráiler inglés era bueno, el español. ¿Qué te pareció? Pues me sorprendió para mal. Ajá. Mucho. Me esperaba otra cosa. O sea, más acercado al tráiler español. No, 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 no. La película es el tráiler original, o sea, te ríes. Sí. La película no es de terror, te ríes. Y no es de terror, pero me refiero a la historia. Sí. Al llegar al final, la historia, dices... Y Resines estaba soñando. Perdóname, ¿qué? Fatal. Salí con un mal cuerpo. Creo que se desaprovecharon muchas oportunidades porque... No se aprovecha la película con esa mansión, con esa... La cantidad de posibilidades que hay. Se tiran mucho tiempo hablando y discutiendo entre ellos. Eso dicen de nuestra sección, ¿eh? Era una broma. Tuche. No me digas eso porque entonces... Tuche. Pues sí, pues sí, pero... Sí, pero... ¿Qué esperabas? ¿Qué querías que corriesen por la mansión durante una hora y media? Una situación que plantean, pues un poquito más aprovechada. Yo, pero fíjate, el final de Resines me resultó gracioso porque al principio parecía... Va, pues mira, al final nada. Y luego, hala, ¿sabes? Fue... Me reí. ¿De qué final estáis hablando? Del final de Noche de Bodas. No, de Resines. No, Resines... Nada. De lo serrano. De lo serrano, ¿no? Que al final era el sueño. ¿Te acuerdas tú? ¿Quién moría? ¿Quién revivía en el sueño? ¡Belén Rueda! Es verdad. Es que vamos, es que dice, ¿y de dónde sale? Y estamos... Es cultura colectiva. Belén Rueda la mataban y en el sueño era... Bueno, salió mucho antes en Periodistas. Sí, aparte. Y de hecho, antes en Médico de Familia. Pues claro, todo... Es que claro, a mí todas esas series me parecían una caspa. Pero yo con eso crecí. Claro, yo. Sí, efectivamente. Esa era mi ficción cuando yo empecé a ser adolescente. Claro, pero era una mierda, ¿no? No. 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 ¿Te gustaba Médico de Familia? Me encantaba. Claro. Perdóname. ¿En serio? Periodistas disfrutaba muchísimo. Yo periodista no la llegaba. A mí lo que me horripila es mi madurez. Pero yo la infancia fui feliz. ¿Tu madurez te horripila? Yo la infancia... Sí, lo que estoy viendo en mi madurez me horripila. Yo en mi infancia, con las series de dibujos que yo veía, con las novelas que yo veía, con las series que yo veía, con los programas que yo veía, era súper feliz. Sí, Gata Salvaje. Pues yo realmente... El chavo del ocho. Medicado de Familia me parece una de las cosas más lamentables que se han visto. Pues a mí me encantaba. Yo era de Siete Vidas, que es que era mi momento favorito del día. O sea, que yo disfrutaba con una loca. Me vas a comparar, por favor. Siete Vidas con Médico de Familia. Es que en la noche y el día... Pero ¿qué estás hablando? Son géneros distintos. Sí, pero vamos a ver, en una salida miliquito, que como actor dejaba mucho que desear, con un pastelazo de argumento ñoño y... Ahora lo ves así, pero en esa época era... Era una historia familiar. En esa época lo veía igual de ñoño y me picaba igual los dientes que un caramelo, vamos. Tú siempre has sido muy avanzado. Cállate ya, con los caramelos. Me podías dar otro, ¿eh? Es que no se puede hacer una sección con caramelos en la boca. ¿Lo vamos a hacer los tres? Está fatal. Menos más te comas tú, menos me como yo. Bueno. Sí, pero bueno, ya nos han dicho que hay abajo más, así que... Bueno, da igual, no les hago caso. Sí. Bueno, en fin. Que es maravilloso crecer. Que fui a ver Noche de Bodas, me decepcionó un poco, la verdad. Creo que no se aprovecha la situación y que además hay un Deus Ex Machina al final y eso ya no... Eso no, ya la gente se come un poquito más la cabeza para cerrar. No sé, me pareció bonita, divertida la premisa. Creo que se han quedado un poco en la superficie y que... Además, esos personajes no son consistentes. El hijo, el novio, ¿eso qué es? Eso... Ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. ¿Qué está pasando contigo, niño? No tiene sentido nada. Y no te lo explican, te lo explotan. No, no. Noche de Bodas no me ha gustado. Quizá por eso ha tardado mucho en llegar. Pues puede ser. Y por eso ha llegado otro tráiler. Ahora entiendo por qué han hecho otro tráiler español, porque la película ha sido un fiasco y han dicho, a ver si traemos a la gente del terror. Y por eso han hecho un tráiler versionado. Pero bueno, en cualquier caso, vayan al cine. Siempre, vayan al cine. ¿Qué película irías a ver tú al cine este fin de semana, Cris? Pues yo este fin de semana creo que iría a ver La Familia Adams. Porque yo soy un seguidor de La Familia Adams desde que era pequeño. En la serie de Cartoon Network. Y me gustaría ver Mientras Dure la Guerra, que no la he visto todavía. Sí. Y poco más. Mientras Dure la Guerra, sí, claro. Las demás me las descargo. Pues yo creo que no voy a... ¿Y tú, Chema? Bueno, esta semana no me ha llamado mucho la atención ninguna. De las que tenemos aquí en Arte 7. No quiero... Tengo pendiente ir a ver la de... Keira Naili, secreto de esto. La de Woody Allen, que no termina de llegar nunca. Ah, ya. ¿Pero la van a poner? Pues no tiene pinta. Pues os podéis creer que tengo que ver la de Woody Allen y la de Tarantino, que no la ha terminado de ver todavía. Yo tampoco he terminado. ¿Has empezado? No, no, ni he empezado. Ah, yo tampoco. Que ya está bien las horas. Bueno, la veré. Con las vueltas que me disteis antes de... Ya, chico, ¿qué quieres hacer que diga? No, es que tiene unas ganas, pero es que... A mí la vida me sobrepasa. No puedo con ella. Pero la han traído a T7. Sí, claro. Sí, la traje. Si seguirán. Pero me la veré, vamos. Yo cine sigo viendo. Sin Honduras lo sigo viendo. Pero, Jope, la verdad es que a mí me gustaría que la gente nos contara. Pues a mí me gusta esta peli. No pueden escribir, aunque sea en Facebook, para que ellos digan. Pues yo vi esta peli y me pareció no sé qué. Que hagan lo que quieran. Pero que luego nosotros les leamos un poco. Venga, esto 10 minutos para ver los comentarios del Facebook. Sí. No sé, un poquito de interacción. Seguro que así Cinerapia crece. Sí, es que... Empiezan contándonos sus reseñas de pelis y acaban contándonos que han roto con el novio. Y entonces Cinerapia... Pero a mí eso no me interesa. Che, ma, me importa una vez lo que te interese. Pues entonces no te lo voy a contar cuando pase. Esta es nuestra sección y se va a hacer. Esto es un golpe de estado. Se sienten, coño. Ahora mismo. Que después de lo de Hitler... Va a ser así. Bueno, ¿qué vais a hacer este fin de semana? Pues trabajar. Tengo el domingo función en el Teatro Rojas. Me quedé sin entradas, así que no voy a ir. Sí, es que se ha llenado. Estoy flipando. No sé. La matinal y la otra. La vespertina. Pues las dos. Y el sábado también trabajaré de persona. De currito. ¿Melania? Es que no lo he pensado. Pienso al día. Pero creo que me voy a recuperar. Porque llevo una semana un poco malilla. Y voy a coger fuerzas. Trabajaré. Pero si puedo desde casa. Pero vamos. Voy a recuperarme. Voy a coger fuerza para la semana que viene. Como pueda. Pues nada. Que hagáis lo que hagáis. Os lo paséis muy bien. Disfrutéis del fin de semana. Igualmente. Y la semana que viene nos vemos. Llegan las noticias. Buen fin de semana a todo el mundo. Cinerapia. Chao.